Y para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, Carlos, estamos aquí en el mundo arrojo más rojo que nunca, después de todo lo que está pasando en España, ¿no? La verdad que es lamentable ver al presidente del gobierno rindiéndose a los golpistas y, además, pues negociando a espaldas de toda España esas concesiones y, sobre todo, negociando también, como habéis publicado en lo que hay diario, pues también meter un mediador para negociar con el País Vasco. Sí, vamos a ver, es una sensación muy extraña porque cualquier parámetro normal de negociación con una comunidad autónoma ha saltado por los aires. Según el gobierno, según el Partido Socialista, esto es totalmente normal, evidentemente no es normal. Yo no conozco a ningún relator que se haya nombrado para negociar con Murcia, ni con La Rioja, ni con Asturias, ni con Galicia. Ergo, lo que nos están diciendo ya simplemente desde el primer momento y desde el primer párrafo es mentira. A partir de ahí, esto del relator, y todo el mundo sabemos a qué se refiere y todo el mundo sabemos por qué nace ese nombre, ha tenido mucho que ver la figura del PNV en el nacimiento y en el diseño de esta estructura y significa un salto al derecho internacional, y significa una figura que se dedica a la mediación en conflictos entre dos entidades o dos estados que tienen soberanía. Por lo tanto, lo que se está aplicando es un tratamiento de derecho internacional y esto es una auténtica locura y una barbaridad. ¿Por qué es comenzar las negociaciones reconociendo que el otro ya ha ganado? Si se le reconoce como país, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo siguiente que negociamos? No tenemos nada que negociar porque es como la negociación de la ruptura de un patrimonio en una separación, en un divorcio. Entonces, evidentemente, ¿cómo se va a negociar así con una parte cuando tú eres el todo? Es decir, no hay más que un ente soberano, ese ente soberano se llama España, el presidente del Gobierno tiene la obligación de representar a los españoles y a ese ente soberano y no puede hacer lo que está haciendo, no puede negociar con una mano siendo el todo. Esto es una auténtica locura y es una auténtica barbaridad. Yo no he visto a nadie que negocie con su mano hacia dónde va a dirigirse la mano. La mano va hacia donde quiere el todo y se acabó la historia. Entonces, este señor se ha inventado esta figura, se ha inventado el relator, para hacer un reconocimiento tácito de una soberanía. Claro, evidentemente, a partir de ese momento todo el resto lo quieren y, evidentemente, como uno de los que ha estado en el diseño de esta figura, ha sido el propio PNV, la gran pregunta es si PNV lo ha diseñado para los catalanes o lo ha diseñado para los catalanes vascos, etcétera, pero sobre todo para sacar provecho a ellos. Y la respuesta es obvia. Es decir, de facto se la están colando a Pedro Sánchez, una persona a la cual le da lo mismo que se la cuelen, con tal de seguir en el poder, con tal de seguir en el sillón de la Moncloa. Y esto es lo grave de esta historia. Es decir, esta figura trasladada a lo que sería una empresa es una figura de administración desleal. Es decir, este señor no puede permanecer ni un minuto más, habiendo pactado con una birria de 84 diputados, un gobierno en el que nos tiene hipotecados a todos los españoles, frente a los proetarras, los podemitas, los comunistas, los golpistas, los separatistas, pero si no hay ni uno normal en la alianza que tiene establecida este señor, ni uno respeta la Constitución, ni uno tiene como bases el mantenimiento de la democracia y de la Constitución en España, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una locura. Y encima ya inventarse figuras de derecho internacional para tratar con regiones, es que ya suena insultante. Carlos, ya lo decía Pedro Sánchez, precisamente en la promoción de tu programa con España de las Cuestas, él cree la nación de naciones y, por lo tanto, está reconociendo a la nación catalana, por un lado, reconociendo a este mediador internacional, y también a la nación del país vasco, o las vascongadas, reconociendo a otro mediador, para negociar dentro de su propio territorio, porque, como tú muy bien has dicho, nos vamos a figuras de derecho internacional, donde claramente estamos hablando de dos países soberanos que empiezan a negociar para resolver un conflicto. Totalmente. Esa es la historia. Vamos a ver, aquí hay un tope, ese tope se llama Constitución Española. Gracias a Dios existe ese tope, existe nuestra Carta Magna. Como sabe perfectamente Pedro Sánchez, que no tiene una mayoría para burlarla, ¿qué es lo que está haciendo? De facto, la está agujereando. No puede hacerlo legalmente, no puede hacerlo por una votación por una mayoría, no puede tocar las partes blindadas en la Constitución, porque tiene un sistema que le forzarían a disolver las cámaras, a trasladar referéndum, no ganaría nunca jamás en esa reforma. ¿Qué es lo que está haciendo? Hacerlo de facto. Entonces, yo no te puedo reconocer de yure, no te puedo reconocer de derecho, pero te voy a dar un trato como si fueses nación. Ahora, lo más increíble de esto es hasta qué punto se ha rebajado la defensa de España en estas negociaciones, que no deberían ni existir, pero bueno, hasta qué punto se ha rebajado, que directamente quienes le han mordido la mano que les da de comer han sido directamente los separatistas. Es que esto ya es humillante. O sea, yo, evidentemente, yo muy representado por este señor, por el doctor Sánchez, no me siento. Es mi presidente y lo asumo, pero luego mi ánimo no es el de sentirme representado por este señor. Pero claro, ya cuando resulta que directamente la persona que estás pagando para que esté en el sillón de la Moncloa permite que sea humillado él y lo que él representa y su institución, que es España, que es el gobierno de España, porque le han dicho los separatistas que no aceptan eso. Bueno, pero bueno, ¿desde cuándo una persona que representa al Estado en la Comunidad Autónoma, que eso es lo que hace Quintorra? Quintorra es el representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la región de Cataluña. ¿Desde cuándo hay que establecer con él unos cauces de mediación y de negociación? ¿Desde cuándo hay que permitir que sea él el que nos diga no acepto esto, quiero mucho más? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quieren es una cosa muy sencilla y es un tratamiento privilegiado para sus presos. Eso es lo que piden. Es decir, una vez que han visto que el presidente del gobierno es capaz de sortear la Constitución y directamente de facto aplicar cosas que nunca jamás se deberían aplicar, lo que han hecho es decirle oye, si eres capaz de bordear la Constitución en esto, bordéala directamente haciendo una intromisión en la justicia. Porque nosotros queremos a nuestros presos, a esos que ellos llaman presos políticos, que no, lo que son son delincuentes en prisión preventiva, punto final, queremos a estos señores fuera de la prisión. Como sabemos que judicialmente no hay manera, porque las pruebas son evidentes, porque fue un golpe de Estado relatado, narrado y televisado. Pero ¿cómo va a haber alguna dificultad probatoria en esto? Y como sabemos que el Tribunal Supremo los va a condenar, queremos que tú, Pedro Sánchez, manosees la justicia, que tú hagas un acto de intromisión, de pisoteo de la independencia judicial y tú nos permitas sacar a estas personas antes de tiempo o directamente ni antes de tiempo. O sea, que directamente no lleguen ni a entrar en prisión. Entonces, esto es un pisoteo sistemático, pero ya no solamente de las formas y tal, no, no, es un pisoteo sistemático de la dignidad de España. Carlos, mañana a las 12 se ha convocado una manifestación donde todos los patriotas tienen que ir a defender la dignidad de España y, sobre todo, la unidad de España. ¿Estarás allí? Yo claro que estoy. Vamos, de hecho, pienso pasar lista. O sea que, como no estés, verás tú. Y, además, mañana también vas a preparar un superprograma aquí en Distrito Televisión, con España Escuesta, precisamente hablando de esa manifestación y de lo que puede representar esa manifestación para acabar con esta pesadilla que se llama Pedro Sánchez y su gobierno, Frankenstein, ¿no? No, totalmente. Y luego, aquí de verdad que hay que recordar una cosa. Yo estoy ya de los carnés de demócratas regalados por la izquierda hasta más arriba del cogote. Vamos a ver, ¿se puede decir, demócrata, un gobierno que llegó al poder en una moción de censura? La moción de censura en España es constructiva, es decir, lo que se dice en el discurso forma parte de los compromisos firmes y formales que se tienen que cumplir durante la legislatura. En esa moción de censura se dijo que habría unas elecciones lo antes posible. ¿Dónde están las elecciones? Este señor está gobernando con 84 diputados. Es que produce vergüenza solamente decirlo. El hemiciclo, el Congreso de los Diputados Español, tiene 350 sillas. Controla 84 de 350. ¿Este señor piensa alguna vez pasar por las urnas o va a ir repitiendo la historia del socialismo? Que le encantan los resultados electorales cuando ganan y cuando no, directamente no los asume. Pues Carlos, nos vemos mañana a las 12, primero en Colón, donde estaremos todos defendiendo la Unidad de España y luego, poquito más tarde, a las 22 horas, aquí en Distrito Televisión, con España Acuesta, contigo, analizando todo lo que ha sido la manifestación. Vamos, que todo el día defendiendo la Unidad de España. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo.